Hay historias increíbles en cada paciente, porque cada paciente tiene una actividad, tiene un trabajo, vive en lugares difíciles. Cada uno de los pacientes es un impacto diferente. O sea, difícil, muy difícil llevar la baja visión, con lo poquito que se ve. Le veo que me molesta por adentro, o sea, eso digo ya es como que he perdido bastante la visión. Últimamente ya no podía casi leer, se me oscurecía en los ojos y a veces ya no veía nada. My goals for sale is to help Vista para Todos alleviate cataracts from 150 people a year in Quito, Ecuador. Entonces tengo que bajar despacio, o sea, continúo con el pie tratando de tocarle lo que hay por abajo. Y de ahí en la sombra, la sombra sí me ayuda, sí. Como digo, es como que se me bajó mi moral porque tengo la catarata. Con el izquierdo, digo, sí, sí, le veo la, esa como nube, entonces, esa como nube, esa es la que dice, o como telita, como la, como la telita del huevo. O sea, a ver si veo, pero ya no veo mucho. Le veo que me molesta por adentro. En 1976, I had a detached retina y I lost the sight in that eye. En 2013, on my only good eye, I had a cataract. I had to wrestle with the thought of living the rest of my life blind. That day was the worst day of my life, and it eventually became the best part of my life. For me, the good vision that has been restored to me must be paid forward. Ecuador has a massive problem with cataracts. The elevation of 9,000 feet in Quito, and the dry air allows the UV rays to come through and affect the mass population of all ages. I cannot, personally, having the worst day of my life and losing the vision, allow that to continue to the best of my ability. I'm going to try to fix that. Foundation Vista Palatotos identifies the patient. They bring the patient here. They have the operating rooms to perform the surgery. They do the follow-up the next day, and the patient is done, and then now they have a new life. Hello, friends. My name is Diego Benítez. I'm the president of the Vista Palatotos Foundation. I'm an institution that has been working here in Ecuador for 36 years, where the strength of the foundation is the ophthalmology part. That's why his name is Vista Palatotos. There was a neighbor from the next street that told me that in Vista Palatotos there were doctors who attended and were very good. I have a problem with the cancerous cancer, and I want to get out of this to help me to mobilize more. More, more, more. It's hard. But I have to believe that if it falls or falls, it falls. I see that it's hard for inside. Lamentablemente, aquí el Ministerio de Salud Pública no cuenta con los recursos económicos para poder hacer este tipo de cirugías. Y hay una fila, un listado de gente que se anota para ser operados en el Ministerio de Salud Pública. El rendimiento común en Ecuador es alrededor de $400 al mes. Ellos no pueden acceder tener cirugía de cataracta. Esta es la única esperanza. Nosotros tenemos los quirófanos, tenemos los microscopios, tenemos los equipos de falconemulsificación, pero cada cirugía tiene un costo. Cada paciente tiene un costo de suministros, sobre todo en entes intraoculares. People can become involved in Sales Central America, quite frankly, by sponsoring a patient. It's $200. It's not a process where we're going to build a product or a bridge. This, in 24 hours, changes someone's life for the rest of their life. And if they're only six years old, we're talking about 55 to 75 years. Bueno, quisiera dar gracias a Dios. Hemos podido operar aproximadamente 12,000 cataratas totalmente gratuitas. Esto bajo el apoyo de instituciones y personas como Tom. Ver, o sea, tener, estar con mi salud tranquilo, o sea, porque sentirme bien de lo que tengo y como vuelvo a repetir eso y me siento alegre. Me siento orgulloso de recuperar mi vista, como digo. Y eso es mi alegría, recuperar. They are forever saying thank you after the surgery. The family members are crying because their parents, their siblings, their brothers and sisters, their children can now see. And I'm hoping more of my friends and other Americans and people that are sympathetic to the cause of Vision will support Sales Central America working through Vista Pata Totos. Luego de la cirugía dicen yo ya puedo ver o pacientes, niños que se les cambia, se les cambia la vida, se les cambia el futuro a estos niños, ya que tienen cataratas congénitas y han nacido con la catarata y estos niños al ser operados es otra visión para ellos, otro mundo para ellos. Con el apoyo de personas como Tom para poder nosotros operar de catarata, sean niños, jóvenes o adultos. Yo quisiera agradecer a la Vista para todos, a darme esta oportunidad, a recuperar mi visión y mantenerla mi visión para mejorar mi estado de vida. Sí, Dios siempre hace milagros con todos, a mí sí me ha hecho muchos milagros, le digo. También los doctores y todo, todas las medicinas, yo no digo que no, pero atrás de todo eso está Dios. Yo como digo, y por medio de la fundación y de las personas que nos apoyan, pues yo les agradezco a ustedes. Como es el dicho, no serán recompensados en este momento, pero con el tiempo serán recompensados. La verdad es que no se veía la verdad. Yo tengo una historia específica sobre una 6-year-olda. Me meto a la pequeña Sara, que fue congénita cataracta. Ella podía solo ver dos metros de frente de la cara. Ella era 6 años. Sara tenía la cirugía, estaba en la sala cuando ella tenía dos ojos al mismo tiempo. La siguiente día, ella regresó para la examinación y tenía dos ojos con un pequeño pink hat. Ella estaba pensando, no, no te hagas la pata con las hermanas. Y ella escribí, no, no te han dado la pata, porque no, no me hagas la pata. La toda la vida, no, no te hagas. Y ella no leó. Y ellos tomó la pata y la doctora examinó sus ojos. La surgery fue perfecta. La madre se acercó cuando los bandidos se acercó. La doctora, la mamá, la estatalaba, la staffa y la individuals en el room estaba acercándose. porque de la alegría que la vida de Sara había cambiado por $200. Y ahora ella puede jugar y jugar y ser una vida normal. Ella puede aprender a leer. Ella puede ser productiva para la sociedad. Imagina lo que podrías hacer. Las estrellas de la tierra que podrías ir a ayudar a tu madre, tu hijo o tu madre o tu hijo a ver. Tú podrías mover las montañas. Tú podrías mover la tierra y la tierra para que pueda ver. Especialmente cuando estás 6 años. Especialmente cuando estás 6 años.